¡Gol! ¡Gol! El partido que recibe su primer gol, estamos 1 a 0. Cristiano. Coque. Transporta la pelota a zona de ataque. Bueno, la pelota entre líneas, hay chance. ¡Ahí está! Hasta parece fácil con un arquero así. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Cristiano dirige el ataque. Pelota de Dani Alves. Ricky Cuaresma. Mantiene la pelota y se acerca. ¡Oh, Jugaristo! Luisito Suárez. Hernández. Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Cruz. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Servidita para Messi. Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar. Habrá que esperar la próxima. Parijo. Tony Kroos. Luis Suárez. ¡Magnífica asistencia de Suárez! Y ahí se viene. Un bombazo que se queda en manos del arquero. ¿Habrán preparado algo para el córner? ¿Habrán preparado algo para el córner? Este Rosín empieza y cómo terminará la película. A este le dieron en la frente lo que a muchos le dan en el pie derecho. Y si se cruza el arquero le arranca la cabeza. Veamos otra vez ese gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Rafael Varane. Leo Messi. Suárez la tiene. Se acerca y crea peligro. Ricky Cuaresma. Transporta el balón. Ahí están las pelotas de cualquiera. Hernández. Cristiano. Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llegue. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Iniesta. Iniesta. Entra el jugador y quizá tenga una. Para romper el empate se viene. Y tendremos señoras y señores. Tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Viene Cristiano. Val disparo. Dale Leo. Es tuya. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Lleva la pelota a zona de peligro. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Se jugarán tres minutos más en este partido. Gerard Piqué. Toni Kroos. Ricky Cuarema. Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos. Ahí se viene. Ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando. O espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Aquí puede haber una oportunidad. Coque que se lo acaba de sacar de la chistera enorme el servicio. La pelota de Cristiano. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Hay espacio suficiente para avanzar. Irving Lozano. Irving Lozano. La tiene y se hace famoso. Este tiro libre es casi gol. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Brillante! Tiro libre cerca estuvo. ¡Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara. Otra oportunidad perdida. Esto es lo que quería venir a ver Marito. Un partido movido con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos. Y esto realmente lo están demostrando. ¡Parejo! ¡Cross! ¡Esto, muchachos! ¡Andan regalones hoy! Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte. Nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Cristiano dirige el ataque. ¡Parejo! ¡Le saca Pit! ¡Viene el remate! ¡Gol! ¡Llega la ventaja! ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Con lo bien que va por arriba Mario, imposible que le ganen. Y este pase exigía que fuera así, como fue de cabeza. El partido por ahora, 2 a 1. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Y así le pega la pelota! Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. ¡Parejo! De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Se acerca zona de ataque. Es Cristiano con la asistencia, sirviendo el compañero. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero... ...los goles son los que marcan la diferencia. ¡Aportes goleadores que llegan de la línea del fondo! Ya era hora de que se animaran y fueran al ataque. Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra, 3 a 1. Rafael Varane. ¡Parejo! Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? ¡Coque! Sergi Roberto. ¡Este es para Suárez! ¡Gol de Suárez! ¡El uruguayo es un killer! Tiene dos goles ya en su cuenta y buscará el tercero. Veamos otra vez ese gol. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Perisic. ¡Qué gran asistencia la que acaba de meter Perisic! ¡Epa! Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Cristiano Ronaldo. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Coque que se lo acaba de sacar de la chistera! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Gerard Piqué. ¡Ahí está Messi! Balón para Cristiano Ronaldo. Muy buen partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Sale del terreno de juego y un pequeño homenaje como reconocimiento a su actuación, Mario. Es importante que el público te reconozca lo bien que lo ha hecho dentro de la presión. Ha dado todo pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Cristiano Ronaldo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Siga jugando, dice el árbitro. Se acerca y crea peligro. Servi le pega. El arquero lo ha parado. Ha mejorado, ha despertado. Viene el tiro de esquina. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Lleva el córner al centro del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Parejo. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Es una gran intercepción de pelota. La defensa que solo ve pasar esa pelota que metió Suárez. Dale Leo, es tuya. Esta pelota es del arquero. Maravilloso. Interceptando el pase. Maravilloso. Maravilloso. Parijo. Carrick. Corta bien esa pelota. Se le ha escapado la chimbomba. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Michael Carrick. Cristiano Ronaldo. Se puede armar el ataque después del robo de la pelota. Ahí va Navi Keita. Pelota de Dani Alves. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Llega cortando bien y recupera. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¿Qué mal que le pega la pelota? ¿De dónde se fue? Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Este es para Suárez. Penal, no hay duda alguna. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal. Pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! Y convierte el penal. Le pegó para asegurarlo. Es muy difícil que Cristiano Ronaldo falle un penal. Es un auténtico killer para ellos. Ya estamos muy cerca del final del partido. Ha habido solo un equipo en el terreno de juego. Firmino. William. Se termina el partido.